Oferta de casa en venta en inmediaciones del Cruz de Taquiña, sobre la calle Antofagasta, en condominio Bugambilias. Cuenta con dos suites, con box de ducha y vestidores, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor con chimenea, sala de televisión, cocina con cajonería alta y baja, mesón de melamina y extractor de grasas, dependencias de servicio, patio, jardín, parqueo para tres vehículos, áreas comunes como piscina atemperada, dos ambientes de club social y cancha de racket. El precio, 175 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.